Mi nombre es su papá, Baratito Junior y Antonella Mercado Llame desde la primera vez que pude verte Y te robaste enseguida mi vida, mi mundo, mi amor y mi suerte Ibas en mi existencia sin quererte, hice todo para conocerte Sin temerle a quien me debí enfrentar Te vi en las manos de quien se decía tu dueño Pero miré tus ojitos tan tristes y vi que no era tu sueño Y sentí el universo pequeño, desde ahí fue conquistarte mi empeño Y al fin hoy te tengo mi amor ideal Por ti me muero mi reina y por ti lo vivo Y siempre habita en tu corazón mi dulce amor Por ti me muero mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo jamás haré algo que te dañe si eres parte de mi vida Por ti me muero mi reina y por ti lo vivo Y siempre tú serás mi adoración Mi dulce amor Ay mi amor Y es pa' ti mi corazón, pa' ti Y en el Atlántico, Evaristo y Doña Eterna, mis hermanos Que tal y no te mandan Y en el Atlántico, Evaristo y Doña Eterna, mis hermanos Yo jamás haré algo que te dañe si eres parte de mi vida De mamuela y Valeria Ballesteros, las hijas de Mano Hoy le doy gracias al cielo que pude alcanzarte Porque eres tú aquella estrella que daba su luz tan hermosa y distante Que pinto mi universo en brillantes Ni anhelé y pude ser tan constante que al fin de ese cielo te pude bajar Prometo darte mi vida y pasión desde ahora Y te diré cada día que eres la más maravillosa persona Te amaré hasta expirar mi memoria Si me borras mi Dios de la historia, aun después de eso yo te voy a amar Por ti me muero, mi reina y por ti yo vivo Y siempre habitaré en tu corazón, mi dulce amor Por ti me muero, mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo jamás haré algo que te dañe, si eres parte de mi vida Juro ante mi Dios que voy a amarte cada día más, 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 más Por ti me muero, mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Para mí me muero, mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Para Víctor, Enieze y Yogi Recuerdos de mi viejo maje ¡Ay Dios mío! Para mi pediatra Jorge Pérez Y mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Y mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino Gracias.